Este programa se inició en la provincia en el año 2007, funciona digamos coordinadamente entre la Secretaría de Gestión Pública y Planeamiento y la Subsecretaría de Empleo de la provincia y básicamente consiste en una práctica que realizan jóvenes o desocupados en general porque es de 18 años en adelante, en empresas, comercios de la provincia. Estoy realizando el entrenamiento en una estación de servicio en Punto Oil, le estoy poniendo todas las pilas para quedar. La pasantía la estoy realizando digamos en Howard Johnson, el hotel de Yerabuena. Las expectativas están, digamos aparte es un hotel en crecimiento que está abierto hace muy poco tiempo acá en Tucumán, es de una cadena internacional y digamos estamos a la expectativa, de acuerdo a lo que me van diciendo los chicos estaría todo bien. Y esto es muy importante por dos motivos y son los objetivos del programa. Por un lado fortalecer la empleabilidad del joven o desocupado, ¿no? Muchos de ellos son personas que acceden por primera vez al mundo del trabajo y esto sin duda alguna que los ayuda entonces a ingresar en esa cultura que no siempre es sencilla, pero sobre todo para la persona que se inicia por primera vez, el trabajo en equipo, el cumplimiento en tiempo y forma y todo lo que implica la disciplina, digamos, ¿no es cierto?, organizacional. El joven, digamos, interesado puede también acercarse a venir al EM252 porque a veces tenemos, ¿no es cierto?, estas solicitudes de empresas para entrenamiento, no es automático y esto es importante decirlo para no generar falsas expectativas, ¿no es cierto?, no es automático. Tenemos a veces esta posibilidad que finalmente depende de que se presente en la empresa y el empresario, digamos, esté dispuesto a aceptar a esta persona y no a otra. Gracias.